Como sede en la Escuela Giacarini, hoy se está desarrollando una muestra de todos los trabajos que han hecho durante el año, aquellas escuelas que tienen una orientación vitivinícola. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿cómo estás? Sí, en realidad es la primera muestra que realiza la Escuela Giacarini, de escuelas técnicas con las presentaciones de sus vinos. Nos encontramos con ocho escuelas de toda la provincia y lo que hacen hoy es presentar un vino que hayan elaborado durante el año. ¿Con qué variedades nos vamos a encontrar y un poco también cuál ha sido la impronta y las ganas de los chicos en este proyecto? Bien, cuando yo llegué a la gestión de esta escuela, bueno, me planteé que la escuela tiene la especialidad de enología y no teníamos un evento, bien, que marcara, que sea institucional relacionado con la enología. Entonces, dijimos empezar con una cata, en este caso es una muestra, bien, de todos los vinos que los alumnos hayan elaborado durante el año. Lo que buscamos es esto, en un vino, que es el producto final, poder llegar a explicar, los alumnos están explicando cómo ha sido su elaboración y es muy variado, vas a tener un CIRAC, MERLOC y así cada una de las escuelas lo que ha presentado. Bien, ¿qué pasa con los productos? ¿Han hecho en cantidad? ¿Se venden? ¿Cada escuela se lo guarda? ¿Cómo es? No, bueno, depende mucho de cada una de las escuelas. Te puedo hablar por la mía, exactamente nosotros, porque tenemos una bodega, bien, en la misma institución y este año hemos articulado con la Universidad Nacional de Cuyo y hemos hecho una elaboración importante, ya sea del CIRAC como así también hemos sacado un Sauvignon Blanc. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias y bueno, es hasta las 13 horas, pero esperamos que puedan acercarse a la escuela. Gracias.